Música Hola que tal amigos de Youtube como están sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft En esta ocasión les vamos a enseñar como puedes hacer este helicóptero creado por nuestro amigo Juan Guaglia Que también hizo esta mansión de nuestra serie Mostrando tu Casa Que si quieres ver el capítulo te lo dejo en la descripción de este video Hoy les vamos a enseñar como puedes hacer este helicóptero Se ve muy bonito chicos como pueden apreciar en pantalla Vamos a entrar aquí Entramos Vamos a ver, entramos Y aquí lo tenemos ya chicos, aquí tenemos la cabina Y es bastante espacioso y vale muchísimo la pena También quiero invitarlos a que chequen dos videos que hicimos anteriormente De un aeroplano y un hidroplano Que los videos te los dejo en la descripción de este video Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí con este tutorial Así que ni más ni más, comenzamos Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí poniendo 8 bloques de cuarzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, aquí contamos 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ponemos aquí escaleras Así Bien chicos Ahora utilicemos losa Y ponemos esto así Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien Y aquí extendemos por 5 1, 2, 3, 4, 5 Bien Perfecto Ahora aquí Hacemos este doble Aquí hacemos este doble ¿Ven? Y ponemos aquí rápidamente escaleras Aquí Y aquí Rompen aquí Rompen aquí Lo ponen de nuevo Bien Y aquí Contamos 8 Que serían rápidamente por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Perfecto chicos Contamos 2 1, 2 Aquí contamos 1, 2 Aquí 1, 2 1, 2 ¿Ven? De este lado También 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Perfecto Ponemos aquí rápidamente Lo que son puertas Puertas Y botones Y botones Ahora encima de la puerta Ponemos uno aquí ¿Ven? ¿Ven? Rompemos aquí Aquí también De este lado Aquí Bien Ahora simplemente Pasan este por aquí Pasan este también Perfecto chicos Ahora buscamos la parte de atrás Que en este caso Yo quiero que sea esta Este quiero que sea al frente Y simplemente ahora Hacemos esto así Y lo pasamos hacia el frente ¿Ven? Que les quede de esta manera Ahora vamos a la parte de al frente Y contamos aquí 3 1, 2 3 Y aquí 1 Bien Ahora ponemos aquí Ladrillos Bien Cristal Este así Aquí vamos a poner 6 bloques 1 2 3 4 5 6 Aquí tapamos Y aquí vamos a contar 7 1 2 3 4 5 6 7 Y aquí rápidamente Hacemos Esto así Excelente Aquí vamos a poner Rápidamente Lo que es Una valla Y vamos a hacer aquí Como una cruz Aquí ponemos 2 2 2 En el medio Ponemos 2 Y 2 ¿Ven? Y ahora simplemente Ponemos la hélice Que la vamos a poner Aquí chicos Y vamos a contar aquí 7 bloques Es decir Que sean 1 2 3 4 5 6 7 ¿Ven? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Excelente Me encanta Bien Aquí Pueden hacer Un pequeño cambio Tal vez Podemos Poner esto así Me gusta más Se ve Bastante bien Chicos Entramos Y vamos a poner Aquí rápidamente La palanca Del piloto Aquí Y ponemos aquí El banquito Bien chicos Si me gusta Ponemos esto de vuelta Me encanta como se ve Y aquí pueden poner Lo que quieran Pueden poner una cama Por ejemplo Cama Puede ser aquí Pueden ser unos cofres Así Aquí también Si gustan Funciona muy bien Y pueden poner Realmente Lo que ustedes quieran Así que nada Mis amigos Un pequeño tutorial Espero les haya gustado Ya saben Si te gustó Este video Por favor Regalanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa En la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes No se te olvide Checar la playlist Con todas las casas Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Recuerden que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau